Yeah, yeah, yeah I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fine Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes Bienvenidos a mi canal una vez más Espero que todos ustedes se encuentren súper bien Que estén pasando un día súper rico Lleno de éxitos, de muchas bendiciones Y pues mis amores yo desde aquí les envío Muchos besitos, muchos chupos, muchos abrazos Y mis amores pues hoy les traigo un nuevo video De Imbu con office alusivos a Halloween Esta vez les tocó el turno a mis hermosos reyes de Imbu A mis hermosos chicos que siempre están por ahí Preguntándome que cuándo voy a hacer un video Creando office pues para los chicos de alusivos a Halloween Y pues mis amores hoy decidí hacerlo La verdad para el estilo de los chicos Es muy difícil porque yo no tengo ni idea O sea no tengo ni idea de cómo crear un outfit para los chicos Así que hice mi mayor esfuerzo Y pues igual espero que les gusten muchísimo Estos outfits que les creé el día de hoy A mí me encantaron O sea me parecen súper lindos pues para los chicos Y pues mis amores el primero que creé es este que ustedes están viendo aquí en la pantalla Es un diablito súper zombie set si no sé Es una combinación bien extraña pero me encantó Así que me gustan muchísimo los accesorios que le coloqué Los tatuajes y pues a mí me encanta La verdad este outfit me encantó muchísimo Además está súper fácil Sencillo los productos están económicos para crear este outfit O sea me pareció súper lindo y económico pues para los chicos Así que quiero que ustedes lo miren súper bien Y déjenme en sus comentarios cuál de los tres outfits fue el que más les gustó Sobre todo a los chicos Y claro que mis hermosas también pueden opinar Porque a nosotras también nos gusta ver los outfits así de los chicos Todos vampirescos y así como todos Así todos lindos para el día de Halloween Así que espero que ustedes también comenten y digan y opinen Me den su opinión si me quedaron bien estos outfits para chicos Y pues mis amores este es un diablito sexy Bueno mis amores pues el siguiente outfit que les quiero enseñar Ustedes saben que hace muy poquito se estrenó la película Del payaso diabólico ese que anda por ahí en las películas Y que todo mundo lo está por ahí haciendo en maquillajes y todo eso Pues yo dije voy a creármelo también en Inbu Porque ese payaso está como mucho de moda Yo la verdad les voy a ser muy sincera Pero yo les tengo súper fobia a los payasos en la vida real O sea yo no pude ver un payaso porque me entran muchísimos nervios Es desde chiquitica que soy así Pero decidí crearme este outfit porque la verdad me encantó Y creo que sería uno súper bonito y buenísimo pues para los chicos Así que espero que les encante este estilo que creé el día de hoy De este payasito terrorífico Así que espero que me dejen en sus comentarios Cuál les gustó de estos tres outfits que les traigo el día de hoy Pues para los chicos alusivos al día de Halloween ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores pues nuestro último outfit Es el siguiente A mí me encantó Es uno de mis favoritos Es como un ninja zombie O sea tiene como una combinación toda extraña A mí la verdad me encantó Está súper económico Recuerden que en la cajita de descripción Yo les voy a dejar los links de cada producto Que utilicé para cada uno de estos outfits Alusivos a Halloween A mí la verdad este me encantó Porque tiene la espada Y es así como todo Como estilo a esos ninjas japoneses De por allá así todo sexy Y a la vez así todo como zombie Todo vampiresco así O sea la verdad me encantó este outfit Espero que a todos ustedes les haya gustado muchísimo Y pues mis amores recuerden que ustedes y yo Tenemos una próxima cita en nuestro próximo video También recuerden que yo los amo mucho 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 Y pues nada mis amores nos vemos para la próxima Bye bye Mua Mua Gracias por ver el video.